Hola, bienvenidos a Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas y les traigo las noticias más impactantes de esta semana en el mundo del entretenimiento. Vamos a ello. Iniciamos con una noticia desde Europa. Nicki Minaj ha sido arrestada en Amsterdam por poseer marihuana. Las autoridades la detuvieron y ha sido todo un escándalo. Incluso Nicki Minaj transmitió en un live qué es lo que estaba ocurriendo. Bobo Producciones contra Taka esta vez busca reunir a los participantes más queridos por el público de la academia en Generaciones. Los participantes de este popular reality se reunirían en una serie de conciertos. ¿A quién te gustaría ver? Déjalo en los comentarios. Atención fans de Drag Race porque Drag Race México ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada. Valentina no regresará en esta edición y será reemplazada por Tyga Brava quien ganó la segunda edición de Queen of the Universe antes de su cancelación. Ella estará al lado nuevamente de Lolita, Banana y ya se han presentado a las reinas. ¿Estás emocionado de ver este programa? Déjalo en los comentarios. En noticias de tecnología, YouTube se expande en el entretenimiento digital con su nuevo lanzamiento de Playables que son más de 75 juegos diferentes que se pueden jugar en el app para Android y para iOS. Si ya tienes un juego favorito, háznoslo saber. ¿Qué piensas tú de que YouTube está lanzando videojuegos ahora? Y por último, Billie Eilish lanzó su nuevo disco Hit Me Hard and Soft y por primera vez desde que empezó a lanzar música no logró colocarse en la primera posición de Billboard debido a que no logró desbancar a Taylor Swift. Sin embargo, una segunda posición no es nada malo por supuesto. Esto es todo lo que tenemos para ustedes esta semana en Spotlight Extra. Nos vemos la próxima semana con más noticias del mundo del entretenimiento. No olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún detalle de todo lo que ocurre en el mundo de la música. Yo soy Man Cuevas. Adiós.